Cadena 30, la televisión más abierta que... Y bueno, estas noticias da muchísimo gusto platicarlas. Le cuento que dos jóvenes yucatecos participarán en las Olimpiadas de Física representando a México. Estas Olimpiadas Internacionales fueron creadas para promover el interés por la física entre los jóvenes y detectar a estudiantes de nivel medio superior con gran talento y capacidad. Y estos dos mexicanos estarán participando. Han sido seleccionados para participar en las Olimpiadas Internacionales. Uno de ellos, Raúl Mena, está participando en la Olimpiada Internacional de Kazajastán, que va a ser en unos días en julio de este año. Y Luis Alejandro, que va a representarnos en la Olimpiada Iberoamericana en Asunción, Paraguay, en septiembre de este año. Agradece a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. ¡Gracias! 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 Gracias.